Bueno, entonces cuando hablamos de circulatorio o de cardiovascular, ¿a qué me refiero? Corazón. Corazón, ¿qué más? Regaciones. Venas. 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 Ventrículos. Ventrículos. Aurículas. Aurículas. Bueno, entonces vamos a ubicarnos. Especialmente en el tórax. Entonces, cuando hablamos del tórax, recuerden que es la cavidad en la cual voy a encontrar varios órganos. Entre ellos, pues tenemos los pulmones, que si recuerdan, ellos delimitan una cavidad, un espacio en medio. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Recuerdan el espacio? ¿Folíolos? No, el espacio que delimitan los dos pulmones hacia la mitad. Mediastino. El mediastino, mediastino medio. Entonces, en la parte del mediastino, hay una estructura que tiene un tejido que lo cubre, que lo vemos aquí, que es el corazón. Entonces, el corazón va a estar relacionado con un músculo que está en la parte de acá. ¿Cómo se llama ese músculo? El diafragma. El diafragma. Entonces, el corazón va a ver un punto donde convergen las fibras del diafragma que se relacionan directamente con el corazón. Y a eso se le llama el centro tendinoso del diafragma. Aquí. ¿Listo? Entonces, el corazón va a ser cubierto por un tejido epitelial de revestimiento. Y ese tejido se llama el pericardio. Entonces, el pericardio va a tener dos partes. Uno externo, que se llama el pericardio fibroso, que es inextensible, que es la parte más superficial. Y uno interno, que se llama el pericardio... Pericardio... Ceroso. Ceroso. Entonces, aquí, si ven, aquí retiro el pericardio fibroso y me quedo con el pericardio... Ceroso. 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 En la parte interna, el pericardio ceroso va a tener a su vez dos láminas. Una que está orientada hacia el pericardio fibroso, que se llama la lámina parietal del pericardio ceroso. Y otro que está adherido aquí, directamente, que corresponde a la lámina visceral del pericardio ceroso. Resulta que el corazón, él tiene tres capas. Entonces, hay una capa externa. Va a haber una capa intermedia. Aquí. Y va a haber una capa profunda. Entonces, la capa externa se va a llamar epicardio, que corresponde a la lámina visceral del pericardio ceroso. La capa gruesa, que vemos aquí, o sea, en esta representación, sería el miocardio. Y la capa interna, que representé de color azul, sería el endocardio. ¿Estás llegando bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, entonces. Vámonos aquí al corazón. Bueno, este es el corazón. Aquí ya, ¿qué capa le quitamos? ¿Cuál pericardio hemos retirado aquí? ¿El endocardio? El endocardio, recordá que es interno. ¿El epicardio? El epicario. ¿El pericardio? ¿El fibroso? Sí, el fibroso lo quitamos. Estamos de acuerdo. Y teóricamente, lo que yo estaría señalando aquí sería el epicardio, que correspondería a la lámina visceral del pericardio. Entonces, el corazón va a tener unas caras. Esta primera cara, que estoy señalando acá, esta, corresponde a la cara diafragmática. ¿Con qué estructura se relaciona? Con el diafragma. Con el diafragma. Muy bien. Bien, esta parte, coloquémosla en otro color, corresponde al apex del corazón. Y este apex hace parte del ventrículo izquierdo. Esta cara que señalo aquí, corresponde a la cara esternocostal, que está relacionada con qué estructuras. ¿Con qué estructuras está relacionada? ¿El esterno de las costillas? El esterno de las costillas. Y si yo le preguntara en términos de el mediastino, esta cara esternocostal, ¿con qué mediastino está relacionada? Recuerda que esta mañana hablábamos de que si este es el corazón, vamos a tener, hacia la parte superior, un mediastino superior, un mediastino inferior. Y si lo vemos, no de superior a inferior, sino de anterior a posterior, vamos a tener, un mediastino anterior, un mediastino posterior, y el espacio que ocupa el corazón sería el mediastino medio. O sea, que la cara esternocostal, está relacionada con el mediastino anterior. Hacia la parte izquierda, esta cara aquí, que incluye el apex, se conoce como la cara pulmonar. Pregunta, ¿hacia qué pulmón se está orientando? ¿Hacia el pulmón izquierdo? ¿Hacia el pulmón izquierdo? Hacia el pulmón izquierdo. Y hacia la parte posterior, aquí no lo alcanzo a ver, pero se las voy a indicar, o sea, hacia la parte posterior, por acá atrás, tendría la base. Entonces, el corazón tiene, cara iafragmática, esternocostal, pulmonar y la base. Entonces, el corazón va a tener cuatro cavidades, que se llaman, ¿cómo se llaman las cavidades del corazón? Activos y dentículos. ¿Cómo? Bueno. Desastros y dentículos. Entonces, el corazón va a presentar, hagamos aquí, créanme que ese es un corazón. Y el corazón se va a dividir en dos mitades. Entonces, voy a tener un corazón derecho. Y el corazón derecho. Entonces, un corazón derecho. Y voy a tener un corazón izquierdo. A esa mitad derecha, aquí va a haber circulación de sangre venosa. Por eso le llamamos circulación menor, o circulación pulmonar, o circulación venosa. Y al lado contrario, al izquierdo, va a haber circulación de sangre arterial. Por eso le decimos, circulación mayor, o circulación arterial. Pero a su vez, el corazón se va a dividir en cuatro cavidades. Entonces, las dos superiores, las dos superiores, se van a llamar atrios. Entonces, tengo el atrio derecho y el atrio izquierdo. Y las dos inferiores, se van a llamar ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. A su vez, en los atrios, van a haber unas prolongaciones. Entonces, aquí como una especie de orejita. Que se llaman las aurículas. Aurícula derecha y aurícula izquierda. A las dos cavidades superiores, que las llamamos como... Atrios. Atrios. A los atrios van a llegar... Venas. Y de los dos ventrículos, van a salir... Arterias. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Bueno. Entonces. Aquí, estamos viendo el... Atrio derecho. Al atrio derecho, va a llegar esta vena que veo acá, que corresponde a la vena cava superior. Y acá tengo un orificio, donde está llegando la vena cava inferior. Entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, va a haber un orificio. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Ese orificio, que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, se llama el orificio atrioventricular derecho. Que se lo señalo aquí. Mira el orificio atrioventricular derecho. En este orificio, va a haber una valva. Que se llama como? ¿Cómo se llama esa valva? Se le puede llamar de dos nombres, valva atrioventricular derecha o la valva tricúspide. ¿Listo? Entonces, en este atrio, tengo la tricúspide y va a presentar, como su nombre lo indica, y valga la redundancia, tres cúspides. Las cúspides son así. Son unas cúpulas de esta manera. Entonces, yo voy a tener una cúspide anterior, una posterior, y una septal. Resulta que entre los ventrículos, va a haber una pared que lo separa. Y ese sería el septo o tabique interventricular, que está entre los dos ventrículos. En la parte superior, si tengo atrio derecho, ¿qué voy a tener al lado contrario? Atrio izquierdo. Atrio izquierdo. Entonces, entre los atrios, por ejemplo, aquí si lo tomara, también hay un septo, que se denomina el septo interatrial. En ese septo, se va a encontrar, aquí le alcanzamos a identificar un poco, una fosa, que se llama la fosa oval. Y en esa fosa, va a haber una membrana, cuando el niño ya nace, que se llama la membrana oval, que delimita, que está cubriendo esas dos fosas. Cuando esa fosa no está sellada, la sangre pasa del atrio derecho al atrio izquierdo. Y el atrio izquierdo, ¿con qué ventrículo se comunica? Izquierdo, ¿no? Con el izquierdo. ¿Y qué tipo de circulación hay al lado izquierdo? Arterial. Arterial, o sea, y esa es la circulación sistémica. ¿Y qué pasa con la sangre que circula al lado derecho? ¿Hacia qué parte del cuerpo va? ¿Cómo? Hacia los pulmones. Hacia los pulmones. ¿Y en los pulmones qué sucede? Se oxigena. La sangre se oxigena. Entonces, si ven un niño, la sangre pasa del atrio, pasa del atrio derecho al izquierdo, y del izquierdo pasa al ventrículo. Y el ventrículo sale por la aorta, pues la sangre no está siendo oxigenada. ¿Y qué sucede si no le llega oxígeno a los tejidos? Se tornan color morado, no me acuerdo cómo se llama la. Sí, se vuelven cianóticos, se vuelven color azul, porque hay baja concentración de oxígeno. Esto, bueno, entonces es como para que lo tengan presente allí. Entonces, veamos qué estructuras más vamos a ubicar. Entonces, estas cuerditas que vemos aquí, se llaman las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas. Y estas telitas que yo veo en la parte superior, aquí, estas, son las cúspides. ¿Listo? Sigamos aquí bajando. En el atrio derecho, yo voy a encontrar unos músculos, aquí no los alcanzo a ver, la imagen no me lo permite, que se llaman los músculos pectinados. Escribamos los músculos así mejor, pero los músculos pectinados. Aquí yo los voy a ver. Solamente en el atrio derecho. En los ventrículos, aquí vemos, esos se llaman los músculos papilares. Y los músculos papilares van a estar relacionados con las cúspides. Si yo tengo tres cúspides, al lado derecho, ¿cuántos músculos papilares voy a tener? Tres. Tres. Y si yo tengo al lado izquierdo dos cúspides, ¿cuántos músculos papilares voy a tener? Dos. Dos. Perfecto. De el atrio, perdón, del ventrículo derecho, ¿qué vaso sanguíneo sale? Sale una arteria, ¿cierto? Entonces, esta estructura que señalo aquí, corresponde al tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar, viene de esta manera, me va a permitir la formación de las arterias pulmonares. Aquí van a ser dos. Una derecha y una izquierda. ¿Y estas arterias qué tipo de sangre están llevando? Ella sería la arterial, ¿no, profe? ¿En qué lado estamos hablando? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Estamos hablando del lado derecho. ¿Y en el lado derecho qué tipo de sangre circula? La venosa. La sangre venosa. Entonces, esta arteria o este par de arterias van a transportar sangre venosa. O sea, que esta es la única arteria que transporta ese tipo de sangre. porque va a ir a los pulmones. Entonces, allá es el intercambio gaseoso. Entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar vamos a encontrar una valva que se llama la valva pulmonar. Y esta valva pulmonar va a tener unas válvulas de esta manera. Así. Van a estar orientadas de esta forma. Entonces, yo voy a tener entre el ventrículo y el tronco pulmonar las válvulas semilunares que van a ser derecha izquierda y anterior. Estas válvulas van a estar en una forma diferente a las cúspides. ¿Y por qué están en forma diferente? Porque la sangre que pasa del atrio al ventrículo van en favor de la gravedad y la sangre que está pasando de el ventrículo hacia las arterias va en contra de la gravedad. Por eso, esta forma. Porque la sangre que se regresa va a quedar aquí. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la sangre se va, la sangre venosa se va a través del tronco pulmonar, arterias pulmonares, llega a los pulmones, se hace el proceso de intercambio gaseoso, se oxigena la sangre y la sangre regresa a través de qué estructuras. ¿Qué vaso sanguíneo la traen? Las venas. ¿Cuáles venas? ¿Vena cava superior? No. Si vengo de los pulmones, ¿qué? ¿Venas pulmonares? Las venas pulmonares. Muy bien, entonces, aquí van a llegar las cuatro venas pulmonares. Una superior e inferior para cada lado. ¿Y estas venas llegan a qué estructura? ¿Cómo se llama esto aquí? Atrio. Atrio ¿qué? Izquierdo. Al atrio izquierdo. O sea, que la sangre que llega aquí es sangre de qué tipo? Arterial. Arterial. Entonces, del atrio paso al ventrículo a través de un orificio que se llama el orificio atrio ventricular izquierdo. Y aquí va a haber una valva que se llama la valva bicúspide o valva mitral donde voy a tener dos cúspides ¿listo? Bueno, entonces ya me encuentro ubicado ¿dónde? En el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el más grueso, el de mayor cavidad. ¿Cómo se llama la capa muscular del corazón? El miocardio. El miocardio. ¿Cómo se llama la capa más externa? Epicardio. ¿Y cómo se llama la masa interna? Endocardio. Endocardio. Resulta que en los ventrículos ¿qué músculos voy a encontrar? Pectinos y papilares. En los ventrículos encuentro los músculos papilares. estos músculos van a dejar unos espacios. Aquí los vemos. Aquí hay uno, aquí hay otro, acá hay otro. Y a esos espacios les llamamos las trabéculas carnias o trabéculas carnosas. Entonces, del ventrículo izquierdo ¿qué arteria va a salir? ¿Qué arteria sale? La conca ¿Qué arteria sale? Sale la arteria aorta. Aquí la aorta esta grande que acabo de señalar. Esta es la aorta. La aorta va a presentar unas una válvula que se llama la válvula órtica en la cual voy a tener unas válvulas que se llaman las semilunares. Esas semilunares van a ser tres. Una derecha una izquierda y una posterior. En la derecha y en la izquierda van a ver unos pequeños orificios. Pregunta ¿Las válvulas semilunares o las válvulas aórtica y pulmonar la circulación de la sangre que pasa por ellas va en contra o a favor de la gravedad? A favor. Alguien dice algo diferente? En contra de la gravedad. Entonces la sangre que pasa por aquí que va a seguir por acá parte de ella se devuelve y la que se devuelve una se va a ir hacia la válvula semilunar derecha y otra hacia la izquierda y a través de estos orificios que tenemos aquí se van a formar las arterias coronarias y las arterias coronarias ¿qué hacen? ¿Qué irrigan? ¿Qué me irrigan las coronarias? ¡Olé! Las coronarias que irrigan a ver ¿qué pasó? ¿Comieron la lengua los ratones? ¿Qué irrigan las coronarias? El corazón coronaria viene corazón entonces vamos a ver las arterias bueno entonces vamos a ver la parte anterior señalémosla aquí mejor entonces aquí tenemos vamos a señalar las coronarias las arterias esta primera arteria que estoy nombrando aquí que señalo de este color rosadito corresponde a la arteria interventricular anterior que es una rama de la arteria coronaria izquierda si le digo interventricular pasa por donde o entre que pasa el ventrículo entre los dos ventrículos ¿cuáles son? derecho izquierdo entre el derecho y el izquierdo muy bien aquí tengo la arteria para el ventrículo izquierdo en su cara anterior el rama de la coronaria izquierda aquí tengo la arteria marginal izquierda que va que va a ir por todo el borde de la cara pulmonar y es una rama de la coronaria izquierda aquí tengo la arteria anterior para el ventrículo derecho es una rama de la coronaria derecha aquí tengo la arteria para el atrio derecho en la parte anterior en la cara externo costal aquí hay una estructura bueno se la puedo señalar aquí esta estructura se le llama el cono arterioso después de él tengo el tronco pulmonar y después tendría las arterias pulmonares entonces una rama de la coronaria derecha es la arteria para el cono arterioso o vulvo arterioso así se conoce aquí tengo la arteria coronaria derecha aquí tengo la arteria marginal derecha o sea tengo marginal derecha marginal izquierda para que no se van a confundir vamos a verla en la cara posterior veamos las arterias aquí tenemos la circunfleja rama de la coronaria izquierda la arteria para el atrio izquierdo rama de la coronaria derecha marginal izquierda la circunfleja ya se la nombré la interventricular anterior que es rama de la coronaria aquí tenemos la interventricular perdón la arteria para la cara posterior del ventrículo izquierdo la interventricular posterior que aquí la muestran como rama de la coronaria izquierda aquí tenemos la coronaria derecha y la arteria para la cara posterior del ventrículo derecho ahora veamos las venas entonces como las venas que drenan la sangre del corazón se llaman las venas cardíacas entonces aquí tengo la vena cardíaca magna aquí tengo el seno coronario este seno coronario va a drenar la sangre hacia qué atrio derecho o izquierdo izquierdo pregunto la sangre venosa llega a qué atrio derecho al atrio derecho por ende el drenaje venoso del corazón que se da a través de las venas cardíacas a dónde va a llegar al derecho al atrio derecho entonces el seno coronario va a llegar allá aquí tenemos las venas para la cara posterior del ventrículo izquierdo tenemos la cardíaca media tenemos la vena oblicua para el atrio izquierdo tenemos la vena ventricular posterior para el ventrículo derecho y tenemos la acá un pedacito la vena cardíaca parva o menor aquí tenemos la cardíaca magna está acompañando a qué arteria coronaria sí estamos de acuerdo pero coronaria de qué lado izquierdo izquierdo y específicamente vena que arteria perdón estaría aquí ahora se la señalo esta arteria cuál sería aquí tengo un ventrículo y aquí tengo otro ventrículo cómo se llama la que pasa entre los ventrículos interventricular interventricular que estoy en qué cara anterior o posterior anterior entonces cómo se llama la arteria interventricular anterior rama de qué coronaria izquierda exactamente aquí tenemos la vena anterior del ventrículo izquierdo la vena marginal izquierda la vena para la cara anterior del ventrículo derecho la vena para el atrio derecho la vena marginal derecha y la vena cardíaca parva o cardíaca menor esas venas a dónde van a llegar a dónde llegan la atrio derecho llegan a la atrio derecho listo chicos preguntas allí chicos preguntas no profesor claro super yo veo allá mire esta que acabo de señalar acá es el la fosa oval se acuerdan de lo que yo les hablaba esto es el septo interatrial este es el septo entre los dos ventrículos o sea el septo interventricular aquí tenemos el miocardio el ventrículo izquierdo aquí tenemos el miocardio del ventrículo derecho que es la parte muscular aquí tenemos la valva para el seno coronario los músculos papilares y los músculos pectinados míralos acá pequeñitos que les dije que solamente estaban en el atrio listo chicos bueno alguna pregunta allí ¿sí?